¿Qué quiero ser cuando se agame? Quiero ser exploradora, veterinaria y bióloga. ¿Y tú? Científica, matemáticas y astronauta. Menos el 30% de los investigadores del mundo en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Pero cada día somos más. Hoy más que nunca te vamos a necesitar la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!